Cordial saludo, bienvenidos a nuestro programa Haciendo la Diferencia Un espacio donde podrás conocer con detalle los proyectos y todo lo relacionado con la Alcaldía Municipal En cabeza del primer mandatario de los doradenses, Erwin Arias Betancourt, Haciendo la Diferencia Mi cultura la enriquece, son bellos frutos que a mi pueblo embellecen Es un orgullo de mi tierra colombiana, con un gobierno de inclusión ciudadana El gobernador de Caldas, Guido Echeferri Piedraita, presentó ante la comunidad de La Dorada el próximo inicio de las obras de alcantarillado, que se adelantarán en este puerto caldense convirtiéndose en la obra más importante de los últimos años que se ejecute en esta ciudad Los doradenses deben saber que sin este proceso de alcantarillado, La Dorada estaba condenada al atraso y apartarse del desarrollo, con el cambio del alcantarillado ahora sí se puede pensar en una ciudad con futuro para los inversionistas explicó el mandatario seccional, quien reconoció que los recursos ya están garantizados en su totalidad en acción conjunta sobre el gobierno nacional, gracias al apoyo del ministro de Vivienda anterior Germán Vargas Lleras y el alcalde de La Dorada, Erwin Arias Betancourt que se ha destacado por su excelente gestión Uno no puede decir que el mundo nace con uno, o sea que uno llega y hace todo lo bueno que no hicieron los demás Yo voy a decir por ejemplo que no tiene que ver con fondos de adaptación El fondo de adaptación fue un fondo que creó el gobierno para intentar superar los problemas surgidos de la ola invernal, de las olas invernales pasadas No cabe duda que La Dorada fue uno de los municipios de Colombia que más drásticamente sufrió las consecuencias del invierno Yo recuerdo que en campaña electoral tuve ocasión de recorrer en compañía de Erwin varios de los sectores más deprimidos de La Dorada con una problemática muy dolorosa porque eran personas que estaban viviendo en condiciones casi infrahumanas como consecuencia de sol invernal, esas personas habían salido de esas viviendas, las habían reubicado y con nuevas soluciones volvieron a esas cobachas o a esos sitios inhumanos en que vivían Como ya existía el fondo de adaptación, nos correspondió presionar mucho para que se aplicara esa partida de 26 mil millones de pesos a las obras de alcantarillado de La Dorada para superar esta problemática del invierno Ese digamos que fue, ese fue un recurso derivado de una política del gobierno encaminada a superar problemas surgidos como consecuencia de la ola invernal Y eso yo no recuerdo bien las fechas Héctor Mario, pero usted lo sabe mejor que yo porque usted le tocó en buena parte gestionar ante adaptación estos procesos de los 26 mil millones de pesos Solo que nos dijeron, bueno, tenemos esta plata pero ustedes también hagan el estudio y el estudio en este momento se está realizando Estamos a las puertas de que el ingeniero Juan Bernardo Botero que es un experto en estos temas y que ha estudiado mucho el tema de La Dorada que entregue el estudio para empezar a ejecutar ese proyecto Yo pienso que lo van a ejecutar ¿Eso son para control niños? Control niños, eso son solo control Exactamente, sí Y el otro tema es lo que le acabo de contar O sea, el ministro Vargas Lleras en sus pocos días de descanso fue a Manizales a las ferias Nosotros veníamos insistiendo con él Insistiendo con el ministro con Erwin sobre la necesidad de apropiar recursos para el tema del alcantarillado Yo recuerdo el 4 o 5 de enero de este año en plenas ferias, en la oficina de la gobernación sentados como estamos aquí sentados Digo, bueno, vamos a apropiar la laborada 30 mil millones de pesos para el alcantarillado bajo la condición de que pongan ustedes el estudio Nos salimos corriendo de ahí a hacer el estudio que no lo teníamos y eso implica un gasto muy grande porque el estudio costó 900 millones de pesos Héctor Mario Nosotros cumplimos lo nuestro pasamos el estudio y ya está antes el ministro cumplió con su palabra Esa es la historia, digamos, cronológica, real de lo que pasó con estos temas El acto de presentación y socialización fue acompañado por más de 300 doradenses quienes a la vez extendieron el agradecimiento al gobernador Guido Echeverri Piedraíta por su decidido apoyo con el municipio Con un gobierno de inclusión ciudadana Yo soy impar y no te llevo ni martes ni jueves Yo soy impar y no cargo parrillero miércoles y viernes Desde este 4 de junio en La Dorada iniciamos el pico y placa para parrillero para mejorar la movilidad contrarrestar el transporte ilegal y reducir la accidentalidad Yo apoyo Yo también Yo soy madre de familia pues puedo llevar a mi hija al colegio el pico y placa no me afecta yo también lo apoyo El horario de pico y placa es de 7 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 6 de la tarde martes y jueves placas terminadas en pares 0, 2, 4, 6 y 8 miércoles y viernes placas terminadas en impares 1, 3, 5, 7 y 9 Concertando se toman decisiones en el gobierno de participación ciudadana Alcaldía de La Dorada haciendo la diferencia Con un gobierno de inclusión ciudadana ¡Gracias! ¡Gracias!